Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos, para todas. Bienvenidos, aquí estamos, con la edición domingo de MBD Noticias. 22 grados de temperatura a esta hora en el Montevideo. Y hay mucha información para compartir con ustedes este domingo. Aquí están. Estos son nuestros titulares. Tras 72 horas sin apariciones públicas y declarar que estaba al tanto del espionaje realizado sobre Marcelo Vdala, el presidente Luis Lacalle Pou tiene agenda hoy en Durazno y en Florida. La exfiscal Gabriela Fossati fue respaldada por dirigentes blancos y criticada por algunos colorados tras recomendar no entregar celulares a la justicia para evitar que se filtren contenidos a la prensa. Alejandro Astesiano dijo en una entrevista que el presidente Luis Lacalle Pou lo dejó retirado y que la exfiscal Gabriela Fossati lo amenazó para que acepte el juicio abreviado. Criminólogo paraguayo sostiene que hasta que los amigos de Sebastián Marcet no salgan de los gobiernos de la región, su captura resulta prácticamente imposible. Familias del asentamiento 3 de octubre, donde viven 70 menores de edad, resisten intimidación a desalojo y piden que autoridades le garanticen el derecho a la vivienda. La obra del primer escritor uruguayo en ganar el premio Cervantes ingresará este 20 de junio a la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid. La derecha y el ultranacionalismo aumentaron la cantidad de bancas en el Europarlamento tras finalizar las elecciones regionales realizadas entre el jueves y el domingo. Buenas tardes, José Macíez. Bueno, estamos en este momento en el espacio modelo, donde en unos minutos nada más vamos a estar hablando con la senadora del Frente Amplio, Silvia Nane, en el marco de las repercusiones que hay en esta fuerza política a raíz de los chats que se conocieron la semana pasada entre el ex jefe de custodia presidencial, Alejandro Astesiano, y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Recordemos que esto se da en el marco de la investigación, el espionaje con uso de las fuerzas policiales de forma irregular con el fin de investigar al presidente del PIT-CNT, Marcelo Abdala, en 2022. Esto ya había sido conocido públicamente y de hecho está en la justicia. Actualmente la novedad es ahora, a raíz de esta publicación de la diaria basada en el libro El caso Astesiano del periodista Lucas Silva, de que el presidente estaba al tanto de estas maniobras y que no las reportó con la justicia, por otra parte. Así que, si les parece, nos reencontramos en unos minutos para conocer un poco más qué es lo que está previendo hacer, si hay alguna acción por parte del Frente Amplio. Bien, perfecto. Abril, nos reencontramos en un ratito, nada más. Entonces, allí desde el Espacio Modelo, un espacio que está bastante movidito a esta hora porque se está desarrollando una feria gastronómica allí, Ollas del Mundo 2024, organizado por la gente de Garage Gourmet. Pero volvemos con este y otros asuntos en un rato, nada más. Ahora es momento de presentarles nuestro habitual resumen de noticias de la semana. Hay otro tipo de violencia que vive en determinados territorios de la ciudad, que es una violencia mucho más pronunciada, una violencia mucho más grave, una violencia que denuncia una renuncia del Estado, una grave omisión del Estado en construir ciudadanía. Hay un gran déficit de integración social. Los militares no están preparados, ni formados, ni equipados para lo que él plantea, que sea patrullaje, que además no se sabe que van a ir a pasear por la calle y a mostrar su armamento, arriesgándose a que le peguen un tiro. Sabemos y reconocemos, porque lo hemos dicho así públicamente, que tenemos un problema con los homicidios. Y por eso estamos trabajando y ocupados en tratar de bajar el número de homicidios que tenemos en nuestro país. Hemos implementado un cambio en el departamento de homicidios que ha logrado mejorar sustancialmente el nivel de escarecimiento de los mismos. Las propuestas de seguridad requieren, para una gran parte de la población, para todos nosotros, porque la seguridad es fundamental para la vida cotidiana, requiere respuestas rápidas. Y está bien que el Estado tome algunas medidas que son de impacto rápido, porque técnicamente estoy convencido de que es una mentira establecer que hay una solución a la seguridad para mañana. Lo que queremos hacer es que el presidente se pronuncie de alguna manera, que diga que efectivamente va a vetar el artículo 72 y de esa manera estamos dispuestos a votarlo sin ningún tipo de problema. Y si no dice nada, no habrá ley de medios. Nosotros no podemos votar algo que entendemos que efectivamente va contra la libertad de expresión para que después el presidente se pronuncie y lo vete. Nosotros entendemos que es al revés. Primero lo veta y después afirmativamente lo votamos. El artículo arranca diciendo derecho al ciudadano. Es un derecho que se le da al ciudadano a tener una información rigurosa, plural, transparente. Es de alguna forma dejar en una ley lo que sería el tratamiento de estas noticias falsas. Si una negociación política se ve interrumpida después por un veto, significa que la negociación política no fue totalmente transparente. Esta ley es buena, nosotros la defendemos. Entendemos que es una ley mucho mejor que la que está vigente y por eso la defendemos, la venimos a defender acá en comisión. La vamos a seguir defendiendo en la Cámara. Yo personalmente lamento que se postergue. Acá no hay diálogo con la policía. Tampoco lo queremos tener, ¿no? No, para nosotros, no vamos a decir lo que significa. Vienen a defender al capital. Vienen a defender a los empresarios. Y vienen a reprimir a trabajadores. Entonces, diálogo con la policía no tenemos. No tenemos por qué tenerla si nosotros estamos haciendo un ejercicio de manifestarnos, que es un derecho nuestro. Bueno, allí estaba. Resumen de la semana. Pasó de todo esta semana. Bueno, allí también otros temas que se destacaron, obviamente, esta semana, pero que vamos a abordar en un rato en nuestro informativo. Tienen que ver con el homenaje a Amelia Sanjurjo Casal. Y, bueno, el tema Chatz-Azteciano, vinculación con el presidente de la República, también se destacó en esta semana que pasó. Y vamos a seguir hablando del tema. Porque, tras, justamente, 72 horas sin apariciones públicas, tras la polémica desatada, justamente, por su conocimiento sobre el espionaje realizado del presidente del PITCNT, Marcelo Abdala, por parte de Alejandro Asteciano, el presidente Luis Lacalle Pou tiene dos actividades en agenda para este lunes, aunque no está confirmado que haya contacto con la prensa. Una de las preguntas o inquietudes que se le podrían plantear mañana al primer mandatario si acepta un intercambio con la prensa es conocer su opinión sobre los consejos de la exfiscal Gabriela Fossati sobre no entregar los celulares a las autoridades o directamente romperlos. Las declaraciones de la exfiscal se conocieron el viernes, un día después de que el primer mandatario reconociera que estaba al tanto del seguimiento que se le estaba realizando al presidente del PITCNT, Marcelo Abdala. Perfecto, le contestó Lacalle Asteciano cuando éste le envió un detalle sobre las actividades de Abdala, según había revelado ese día el Semanario Búsqueda. Consultado por la prensa el jueves, entre otras cosas, el presidente dijo, yo quiero ser bien claro, primero porque esto está en la justicia, segundo porque no niego que yo siempre recibí información, lo tercero es que bailar todo el tiempo con la música de quienes están filtrando información, información parcializada que debería estar de alguna forma reservada, ya nos tiene acalambradas las piernas, se quejó. En este contexto y desatada la polémica, el mandatario no tuvo presencia pública ni actividades de agenda, como si lo tiene previsto para este lunes 10 de junio. A las 11.30 encabezará el acto por el 150 aniversario de la fundación de la ciudad del Carmen, en el departamento de Durazno, y a las 15.30 se lo espera en Florida para inaugurar 25 kilómetros de obras en la Ruta 6. Veremos si hay declaraciones en la prensa entonces, porque hay mucho para hablar y para preguntar en este marco. Bueno, a todo esto, las declaraciones de la ex fiscal Gabriela Fossati abrieron una brecha de alguna manera dentro del oficialismo, recibiendo tanto apoyo como algunas críticas, estas últimas principalmente por parte de la dirigencia colorada, que incluso la acusó de atentar contra el Estado de Derecho. El viernes, la candidata a convencional blanca en el marco de la precandidatura de Laura Raffo, la ex fiscal Gabriela Fossati, aseguró que si mañana vienen a buscar mi teléfono, lo piso y lo rompo bien. Los primeros en respaldarla dentro del oficialismo fueron el abogado y precandidato colorado Andrés Ojeda, los senadores nacionalistas Sebastián da Silva y Graciela Bianchi, y entre otras figuras Gerardo Sotelo del Partido Independiente. En este último caso lo hizo criticando a dirigentes colorados que a diferencia de Ojeda habían cuestionado a la ex fiscal por considerar que había atacado el Estado de Derecho, promoviendo el entorpecimiento de investigaciones de corrupción. En lugar de militar y pretender justificar, violentar el orden jurídico, se debería procurar hacer las reformas legales que se entiendan necesarias, le contestó la precandidata Carolina H. Sotelo. Antes la colorada había tenido un intercambio virtual con la propia Fossati, luego de postear que, como colorada y por ende republicana, rechazo que se milite el desacato y la obstrucción a la justicia, venga de quien venga. Fossati le había replicado que la democracia republicana exige brindarles garantías a los ciudadanos que la Fiscalía General de la Nación no le está dando. Por su parte, el precandidato colorado Gabriel Gurméndez también había cuestionado a Fossati y al mismo tiempo a su competidor en la interna, Andrés Ojeda. Bueno, y en este contexto, en las últimas horas se conocieron nuevas declaraciones del ex custodio presidencial Alejandro Astesiano, afirmando, entre otras cosas, que el presidente lo dejó retirado. Así lo dijo el ex custodio. En entrevista con el portal Crónicas del Este, aseguró que prefiere que lo maten, por decir toda la verdad, pero para poder morir en paz, dijo Astesiano. Por ejemplo, reveló además que la ex fiscal Gabriela Fossati dijo, Astesiano, que Fossati lo amenazó para que aceptara un juicio abreviado. En la entrevista con el portal Crónicas del Este, Alejandro Astesiano dijo que fue amenazado para aceptar el juicio abreviado que en febrero de 2023 terminó con una condena de cuatro años y medio de prisión en su contra por asociación para delinquir, revelación de secreto y tráfico de influencias en la causa de los pasaportes rusos. Me gustaría que le preguntes a Prieto con qué me amenazó Fossati y a mí para que firme, dijo el presidiario a Crónicas del Este en referencia a su ex abogado Marcos Prieto, a cargo de su defensa cuando se realizó el juicio, y a la ex fiscal Gabriela Fossati, actualmente candidata por el Partido Nacional, para las internas del 30 de junio apoyando la precandidatura de Laura Raffo. De acuerdo con lo publicado por Crónicas del Este, la fiscal Fossati le dijo que si no firmaba, le daría una condena de 10 años y revelaría a su esposa mensajes comprometedores con otras mujeres. Decime, ¿qué haces? Se preguntó Astesiano antes de explicar su decisión. Opté por cuidar a mi familia. Además acusó a Fossati de catapultarse a la política gracias a él. Es evidente que esto le trajo el lugar que ella tiene hoy. ¿Sabes cuánta gente está desde hace años para ocupar una banca? Trabajando, juntando gente, ayudando en los barrios a gente necesitada. El ex jefe de la custodia también arremetió contra el presidente Luis Lacalle Pou por haberlo abandonado, según dijo. Que no se haga el bueno, que me dejó retirado, que siga siendo surf. Yo lo cuidé a muerte a él, su familia y más. En este sentido sostuvo que no quiero ni verlo, es más, yo creo que si lo tengo adelante, no sé qué pasaría. Finalmente dijo, yo ya tengo que pagar lo que firmé, pero yo solo no. Y advirtió, quiero que se sepa todo, que me maten, pero morir en paz y que mis hijos digan, qué huevo tuvo el viejo. Solo eso quiero. Qué momento, eh. Bueno, y seguimos en tema, porque consultado justamente por los dichos de Alejandro Astesiano, el ex defensor Marcos Prieto dijo a MBD Noticias que tiene previsto visitar al ex jefe de la custodia presidencial la próxima semana en la cárcel de Florida, donde ustedes saben, cumple condena. En esta instancia le pedirá confirmación de que lo habilita a realizar declaraciones y, por ejemplo, contestar si es cierto que la fiscal Fossati lo amenazó para que aceptara un juicio abreviado, como reveló Astesiano, como ustedes veían allí, con el portal Crónicas del Este. Sobre este punto, Prieto expresó que, si bien el propio involucrado dijo en la entrevista que le preguntaran a él sobre este asunto, hasta no estar seguro de que eso es lo que quiere su ex cliente, no dirá ni que sí, ni que no. El abogado recordó que cuando todavía era el defensor de Astesiano, no habló con la prensa sin su permiso y que va a mantener esa postura, más aún teniendo en cuenta que ya no lo representa en esa causa. Bueno, y vamos a seguir hablando de este y otros asuntos, pero ahora desde exteriores, es por eso que ya tomamos contacto con el móvil de Abril Mederos. Abril, te saludo nuevamente. Adelante. Gracias, José. Bueno, como les adelantaba hace unos minutos, ya estamos en contacto con la senadora Silvia Nane del Frente Amplio, justamente para contextualizar qué es lo que va a hacer la oposición frente al conocimiento de estos chats entre Alejandro Astesiano y el presidente Luis Lacalle Pou. Y bueno, ¿cuáles son las acciones a tomar de cara al futuro? Silvia, gracias por estos minutos. Bueno, para empezar, ¿cómo te tomaste las explicaciones que dio el presidente luego de lo ya conocido, los chats filtrados? Bueno, las explicaciones del presidente te podría decir inconsistentes e insuficientes. Aceptó haber recibido información de Astesiano después que unos meses antes había negado que había sido así. Otra de las cuestiones preocupantes de las declaraciones del presidente que además es doctor en leyes es que él dice el que sepa algo que vaya a la justicia pero el presidente de la república no es un ciudadano común. El presidente de la república para poder ir a la justicia se requiere un juicio político y ese juicio político tiene que ser aprobado por dos tercios del Senado. Por lo cual en esa cuestión te diría un tanto destemplada con el tono que salió lo que también demuestra es que no tiene mucha noción quizá de cómo es el tratamiento de la institución presidencia de la república lo cual en algún otro aspecto pero también es preocupante. Lo tercero es que estas filtraciones son las mismas que había en agosto del 2022 esto es una investigación periodística no una filtración de la fiscalía pero sin embargo el presidente opta una vez más igual que muchas otras figuras del gobierno por ir contra la fiscalía ese es un contexto de preocupación institucional y donde el presidente opta por no decir las cosas como realmente son el otro día en la rueda de prensa veíamos bueno pero usted sabía de esto yo lo que no sé es que aparentemente teóricamente teóricamente nada señor presidente usted tiene el celular ahí lo único que tiene que hacer es fijarse se dijo que no recordaba específicamente esa conversación pero si reconoció que recibía información de Aztesiano y otros poder políticos claro antes había negado que recibía información y si no lo recuerda esa no es una explicación porque tiene el celular ahí la explicación podría ser perdí el celular la explicación podría ser borré los chat la explicación podría ser cambié de celular y se me borraron los chat pero eso no es ninguna explicación no me acuerdo no es ninguna explicación porque si no se acuerda y en definitiva lo que quiere hacer es decirle a la gente lo que efectivamente fue y cómo fueron los hechos en realidad lo único que tiene que hacer es agarrar su celular y fijarse ¿cómo se toman los argumentos que han dado referentes del oficialismo por ejemplo en poner el foco en que se filtre información de la fiscalía más allá y no ponerlo en justamente lo que se filtra o bueno en el argumento de que esto aparezca en momento de elecciones internas yo de política editorial de los libros no entiendo mucho honestamente pero esto es un libro y un libro entendidamente sale cuando la editorial dice que tiene que salir no en campaña electoral o no en campaña electoral para en definitiva agregarle una mancha más al tigre de la coalición y de sus escándalos de corrupción Astesiano está preso porque aceptó que había cometido delitos esto está siendo parte de una investigación que ya está en la justicia entonces los mismos chat aquellos yo no sé si ustedes recuerdan claro porque entre tanta cosa a veces nos olvidamos pero la primera filtración de los chats de Astesiano eran como 53 gigas de información y eso es un montón y yo entiendo que lo que hubo acá fue una investigación periodística basada en fuentes donde se fueron atando cabos y conectando situaciones que terminaron en un libro del periodista Lucas Silva basado en esa investigación y que salió cuando la editorial dijo que tenía que salir ¿Cómo se entiende el rol de la ex fiscal y ahora militante del partido nacional Gabriela Fossati? Bueno es difícil de entender es difícil de entender que haya excluido los chats con el presidente de la república explícitamente que después haya dejado de llevar esa causa y a los poquitos meses sea candidata en una lista del partido nacional y hace dos días dice que rompería su celular es un poco digamos preocupante cuando uno mira el hilo de todos esos acontecimientos Mañana hay dos instancias en el Frente Amplio por un lado tienen la mesa política se reúnen allí y reunión de bancada a nivel parlamentario ¿Qué es lo que se va a analizar en ambos órdenes? ¿Qué es lo que está evaluando el Frente Amplio? ¿Se puede hacer algo ante esta situación? Bueno a ver la reunión de bancada es todos los lunes habitualmente definitivamente este tema fue un tema que estuvo tratado en el secretariado del Frente Amplio seguramente lo conversaremos para intentar afinar opciones políticas que se puedan hacer a partir de ahí y la mesa política también se reúne los lunes a las 6 de la tarde en la huella de Sereño como es habitual por lo menos es necesario conversar sobre este tipo de cosas y entender el riesgo institucional en el que estas cosas nos ponen porque el riesgo institucional no es una cuestión del Frente Amplio o de la coalición el riesgo institucional es una cuestión que afecta a la democracia de todas y de todos y en este contexto donde un presidente no se acuerda de lo que dijo se contradice con lo que dijo unos meses antes una fiscal que quiere romper el celular tres ministros a quienes se los llevó puesto el escándalo de Marcet una cúpula policial descabezada por todas las implicancias del caso Azteciano los recursos de la presidencia de la república utilizados para tratar de hacer un espionaje en el presidente de la central de trabajadores por un hecho político por una cuestión por una animosidad de un enemigo político dicho explícitamente por Azteciano es preocupante y creo que en este contexto hay un montón de alarmas que tenemos que tener bien encendidas sobre todo para poder cuidar la convivencia democrática en este momento donde además estamos en elecciones internas entonces mucha cautela mucho sopesar las opiniones de cada uno cuidar las instituciones y en definitiva trabajar por una democracia es lo que en definitiva creo que tenemos que hacer muchísimas gracias senadora era la senadora Silvia Nane del Frente Amplio volvemos a estudios Muy bien muchas gracias Abril por tu trabajo al equipo también y a nuestra entrevistada nosotros seguimos con otros asuntos acá y nos metemos de alguna manera en temas vinculados a la campaña preelectoral de cara al próximo 30 de junio porque el precandidato nacionalista Jorge Gandini propuso alcanzar un acuerdo interpartidario contra el narcotráfico cuando terminen las elecciones entre otras cosas dijo que gane quien gane la presidencia en marzo se tendría que elaborar una ley de urgente consideración con medidas justamente para atender esta problemática hemos intentado muchas veces todo el sistema político hacer un acuerdo nacional sobre la seguridad y todas las veces fracasamos pero yo creo que podemos hacer un pacto antinarco concentrar el tema no agrandarlo tanto ir al problema central que es el narcotráfico y creo que tenemos que acordar una look para el primero de marzo del 2025 antes de saber quien va a ganar gane quien gane una ley que blinde al país yo creo que los militares tienen algún papel para hacer ayudando sacan gente del agua dan de comer están en los tornados salen a levantar la basura pero no les dejamos hacer lo que saben hacer en este tema sobre los que hay tantos desacuerdos por ejemplo este último punto que decís hay mucha gente que se ha manifestado en contra y sobre todo en el espectro político es el mejor mecanismo una ley de urgente consideración para incluir medidas que generan tanta controversia entre sí a ver yo creo que hay muchos políticos que están en contra creo que hay mucha gente que está a favor gente yo la veo a favor la gente también me dice eso yo no sé si genera controversia o no lo que sé es que se nos viene arriba y que Uruguay empieza a ser un país de esos que antes mirabas por Netflix lo de Maracaná el otro día fue México no fue Uruguay no era una rapiña bueno y a todo esto el ministro del interior Nicolás Martinelli propuso crear un grupo de trabajo interdisciplinario en el Mercosur para combatir al crimen organizado el planteo fue realizado durante la edición número 51 de la reunión de ministros del interior y seguridad del Mercosur y estados asociados quiero decirles que no hay tiempo para perder que reconozco el trabajo multidisciplinario que hemos venido haciendo reconozco los esfuerzos los logros haber conseguido que finalmente se ponga en funcionamiento el sistema de intercambio de información por eso hoy quiero proponerles y que se concrete un grupo de trabajo interdisciplinario con la visión prospectiva de las amenazas emergentes grupo que va a tener sobre sus hombros la tarea de mirar principalmente y estudiar la influencia y la expansión por ejemplo del tren de Aragua en América Latina grupo que va a tener la tarea de estudiar y ver las amenazas del terrorismo y todas las acciones posibles para combatirlo grupo que deberá tener también la tarea de estudiar la crisis del fentanilo y el voraz daño que le hace a cada uno de los pueblos donde llega y ustedes me dirán bueno en Uruguay esas cosas quizás todavía no pasan y es cierto pero tampoco queremos que pase tampoco queremos que lleguen y por eso tenemos que empezar a trabajar sobre eso momento de informe especial aquí en MB Noticias edición domingo como siempre hasta ahora ya recibimos a nuestro compañero Federico Yurkovi ¿cómo le va? buenas noches bienvenido buenas noches José un gusto compartir otro domingo aquí en MB Noticias un placer recibirte Fede como siempre vamos a hablar de un nombre que ha sonado muchísimo desde hace un tiempo y que hasta incluso se ha metido en la campaña electoral de lleno se ha metido en la campaña electoral la senadora Silvia Nane de alguna manera lo incluía en su intervención en una serie de hechos de corrupción que rodean al actual ejecutivo y hace un ratito de la mano de Jorge Gandini precandidato del partido nacional y del propio ministro del interior Nicolás Martinelli no da pie para hablar un poco de este informe que venimos preparando José Ma que tiene que ver con Marcet y las implicancias en tres países Bolivia Paraguay y Uruguay hemos hecho en algún momento ya una apuesta a punto de cómo están evolucionando las causas en cada uno de esos tres países y en ese sentido hay noticias para poder compararlas y hacernos esta pregunta a través de la placa que nos preparó Omar ¿Quiénes son los amigos poderosos de Marcet? Justamente tema que además mencionábamos de alguna manera en nuestros titulares hoy Claro, exactamente José Ma porque desde que se fue de Dubái sigue haciendo de las suyas y ahí está un poco la pregunta que vamos a intentar responder con un criminólogo paraguayo muy relevante pero en principio contarles que Bolivia avanza en la investigación judicial y esta semana solicitó a Interpol que emita un sello rojo una captura internacional para Marcet pero en este caso no para Paraguay sino justamente el pedido de Bolivia ya está la de Paraguay vigente ahora se suma la de Bolivia les contamos que en Paraguay la causa está avanzando hay varias imputaciones ya establecidas a los integrantes de la banda de Marcet entre ellos su socio su mano derecha o los dos principales como era Tío Rico Miguel Infran que está detenido y está siendo juzgado y hemos presenciado incluso aquí la semana pasada los chats entre ellos como revelan la llegada que tenían en el poder político efectivamente bueno ahora vamos a ver para empezar a analizar a Marcet y la importancia que tiene y cómo logra mantenerse cautivo a pesar de que lo busca todo el mundo en una cuestión que tiene que ver que quizá no la hayamos pensado mucho es una persona que se parece mucho al estereotipo de persona de bien y por eso de alguna manera los estados se ven tentados a facilitarle las cosas esto dice Juan Martens un chico bien con una estética blanca generalmente no se espera que sea delincuente no es el típico delincuente y nuestros estados están como muy acostumbrados con sus funcionarios a tratar desigualmente a unas personas con expectativas de delincuente y otros con no Marcet no cumple ese estereotipo de delincuente que está muy internalizado y nos viene de nuestra herencia lombrosiana de 100 años entonces claro un chico bien un empresario exitoso joven blanco heterosexual de clase media alta era normal que un funcionario vaya a hacerle la foto y que se ponga a su servicio entonces esa desigualdad estructural también se nota en ese tipo de actuaciones estatales básicamente algunos lo pintan como una persona inofensiva digamos de alguna manera exactamente y bueno de alguna manera Martens que es investigador criminólogo de la Universidad del Pilar en Paraguay plantea algo que se escucha mucho en la cotidiana hay una justicia para pobres otras ricos las cárceles están llenas de pobres y no de ricos y cuando llegan los ricos a la cárcel salen rápidamente en definitiva hay que decir que a su vez en estas tres banderas que tenemos Bolivia Paraguay y Uruguay está habiendo ciertos conflictos dentro del oficialismo por la situación de Marcet por ejemplo en Bolivia rápidamente Evo Morales acusa al gobierno de Luis Arce que eran del mismo partido de estar en convivencia con Marcet y le devuelven a Evo Morales desde tiendas del presidente que todo comenzó en todo caso cuando él estaba en el poder en ese contexto hay disputas en el oficialismo también aquí en Uruguay desde sectores de la coalición multicolor están reclamando obviamente mucho más que desde el partido nacional aunque algunos también como Jorge Gandín en su momento explicaciones de cómo pudo ser que se le diera este pasaporte aquí decir lo vimos en la semana en MBD Noticias que la causa sobre la entrega del pasaporte a Marcet está paralizada desde el año pasado y no ha avanzado como también en Paraguay donde los colorados tanto los del actual presidente Santiago Peña asociado al expresidente Horacio Cartes como los de Mario Abdo Benítez partido Colorado la administración saliente del año pasado se están disputando también la culpa sobre el avance de Marcet en ese país esto nos decía Martén sobre esa disputa en particular a ver el crimen organizado no funciona por fuera de las necesidades de servicios estatales si no tuviese Marcet el pasaporte hoy estaría preso porque estaría incapacitado de moverse él se movió porque tuvo ese pasaporte y porque tuvo ese pasaporte en el tiempo en la manera que tuvo porque tenía contactos privilegiados dentro de ese esquema y allí es que los gobiernos no son tampoco estructuras así monolíticas sino que también tienen disputas internas algunos más afines otros menos al crimen organizado pero que finalmente son útiles e indispensables y ese pasaporte por más pequeño que sea tal vez en una evaluación global es lo que posibilitó que se mueva de un lugar a otro que hoy esté fuera de la acción estatal y que siga manteniéndose en la clandestinidad y poniendo en jaque toda la seguridad de estos países de la región que no han podido o no han querido detenerlo me quedo con eso último no han podido o no han querido y el pasaporte ha sido la clave exactamente ahí están las disputas porque vimos como han caído ministros por el pasaporte está la investigación parada o sea hay diferencias y esas diferencias a veces explican tanto los avances de estas organizaciones como ciertos frenos hablamos con Marten porque en definitiva el Marcet logró fugar de Paraguay está comprobado por información que le dieron los investigadores desde que se venía la operación Ultrans API esta de la que estoy hablando que avanza y se fue a Dubái después cayó preso pero desde aquel entonces está prófugo hace más poquito lo vimos en Bolivia y logró escapar nuevamente hemos tenido información que incluso en estos años ha ingresado al aeropuerto de Salto ha seguido movilizando droga después de haber recibido el pasaporte uruguayo entonces le preguntamos a Marten ¿es posible mantener la clandestinidad eternamente? él hablaba de los amigos que se mantienen en los gobiernos y hasta que eso no cambie así seguirá Marcet sostener la clandestinidad exige la alineación de varios dioses se tienen que alinear varias situaciones para sostener la clandestinidad por otro lado hay que tener en cuenta la vida útil de personas vinculadas al narcotráfico muy mediatizados lo que vemos en la historia latinoamericana por lo menos del río de la plata es de que delincuentes narcotraficantes que permanecen mucho tiempo en actividad son personas que no llaman la atención o son personas que se han podido mantener con un perfil bajo personas que se mantienen con un perfil alto o que confrontan a los estados terminan de una u otra manera siendo capturados o neutralizados tal vez la conexión de Marcet con la cúpula política de varios países hoy los mantiene impune ante el poder estatal pero sabemos que las variaciones políticas cambian y no sabemos cuánto tiempo más van a durar sus amigos en el poder qué momento qué tema de los perfiles también perfil bajo perfil más alto y demás eso lo puede asegurar o no la clandestinidad evidentemente está muy muy tranquilo que hasta dio entrevistas a programas de televisión dio entrevistas a programas de televisión también Martínez hablábamos con él en redes subimos una partecita de esa parte José Madon dice que es parte de una estrategia de litigio criminal la entrevista desarrollada y pensada por Marcet en la red de MBD estás aparte si la quieren compartir quiero cerrar contigo y este análisis a tres bandas de tres países porque en Paraguay está confirmado ya el vínculo directo con nombres y apellidos y gente imputada de senadores y personas integrantes del partido colorado y del gobierno eso está comprobado lo decía Martín en Bolivia está la duda hay acusaciones cruzadas y aquí en Uruguay pasa exactamente lo mismo con una investigación paralizada y una pregunta que surge además de quiénes son los amigos de Marcet que permite que siga clandestino es de quién era la droga la cocaína capturada en estos años a personas cercanas al gobierno tanto empresarios de la Taona como un concejal en Soriano con 3.000 toneladas de cocaína en Europa sabemos que el concejal tenía empresa de camiones sabemos que el empresario tenía una fábrica de exportación pero la cocaína José Made ¿quién era? no sabría decirles de los alfajoles estaba parecido y bueno ahí está parte entonces de las respuestas de los amigos del gobierno y del poder que Martín decía que son los que mantienen en todo caso prófugo a Sebastián Marcel José Made muy interesante como siempre muchas gracias la seguimos un gusto muy bien bueno nosotros seguimos con otros asuntos ahora y nos venimos al panorama local les contamos que las organizaciones sociales que impulsan el plebiscito previsional están preocupadas por el alto índice de firmas rechazadas y en este marco solicitaron un informe a la corte electoral el documento de las organizaciones sociales que apoyan el plebiscito previsional que entre otras cosas fija en 60 años la edad de retiro y elimina las AFAP fue entregado el lunes 3 de junio en la corte electoral según se desprende del documento al que accedió MB de noticias solicita la nómina de firmas desde ciudadanos que han sido rechazadas por diferir de la que obra en el archivo nacional electoral fuentes del comando que coordinó la recolección y hace un seguimiento de cara a la eventual consulta popular del 27 de octubre explicaron que consideran alto el índice de rechazo por este motivo y quieren verificarlo y eventualmente corregirlo de acuerdo con el último reporte de la corte electoral cerrado este viernes 7 de junio hasta el momento impugnó 53.616 papeletas de las cuales 29.211 fue por no coincidir la firma las fuentes dijeron también que dan por sentado que de todos modos se llegará a las 270.000 necesarias ya que se entregaron 430.000 ya fueron aceptadas 163.368 por lo que estarían faltando unas 107.000 aproximadamente para que haya plebiscito este lunes las organizaciones sociales tendrán su encuentro anual y en esa instancia esperan poder contar con la respuesta formal de la corte al pedido de informes lo cual hasta el momento no se concretó Otros asuntos lo contábamos hoy en el arranque en titulares vecinos del asentamiento 3 de octubre piden respuestas a las autoridades luego de que la justicia los intimara a desalojar sus hogares este lunes las familias van a presentar una carta al ministerio de vivienda donde manifiestan una necesidad de apoyo y una búsqueda de solución concreta para no quedar en la calle Son 35 las familias que residen desde hace al menos 5 años en el barrio 3 de octubre ubicado al norte de Manga dentro del municipio Efe en el noroeste montevideano de las 148 personas que viven allí casi la mitad son niños y niñas según el censo realizado en mayo por la organización social salvador el relevamiento destaca además que en su mayoría las referentes de hogar son mujeres solteras por lo que cuentan solo con un ingreso por familia en marzo las familias recibieron por parte del juzgado de paz una intimación de desalojo por un plazo de 15 días sin embargo los cedulones de aviso llegaron recién en abril a manos de las familias que recurrieron al servicio de tierras y hábitat de la intendencia de Montevideo para asesorarse y pedir una alternativa para no quedar en la calle hasta ahora los residentes habitaban el barrio bajo un acuerdo de palabra con quien era propietario del predio sin embargo el año pasado se concretó la venta del terreno cuyo nuevo dueño prevé utilizar por lo que recurrió a la justicia con intermediación del gobierno departamental el desalojo se suspendió provisoriamente sin embargo los integrantes de la comisión barrial 3 de octubre presentarán una carta al ministerio de vivienda con el fin de solicitar una solución para las familias involucradas si bien los vecinos sostienen que quieren evitar el desalojo y conservar sus viviendas plantearon que estarían dispuestos a un realojo en tanto no fuera lejos de la zona que habitaron durante toda su vida reclaman que de concretarse se les aseguren viviendas en condiciones dignas que cuenten con los servicios que sus hogares actuales no tienen el censo mencionado detalla que la mayoría de las viviendas están en condiciones de precariedad debido a los materiales de construcción utilizados la falta de saneamiento y servicio de UTE en ese sentido reclaman una intervención pública de mejora barrial con soluciones habitacionales para las familias de 3 de octubre bueno y nuestra compañera Abril Mederos estuvo junto con su equipo recorriendo el asentamiento 13 de octubre y habló con los vecinos quienes entre otras cosas reclaman poder dialogar con las autoridades o sea lo que nosotros queremos más que nada la mayoría de los vecinos es quedarnos acá buscar la mejor forma hablar con el hombre o con algún ente público el cual nos brinde a nosotros el espacio y poder nosotros quedarnos acá y no estar en la calle más que nada nosotros somos más de 50 familias que estamos acá y hace más de 17 años que existe el barrio y con esa disposición de que teníamos que irnos ese día y fue algo complicado para todos si fuese el caso de que se realizara un desalojo un desalojo un realojo perdón que nos realojaran sería aceptable sino también que nosotros podamos seguir viviendo acá en la zona es inundable más que nada por el tema de la cañada también nosotros hace un tiempo el el presunto supuesto nuevo dueño hizo una modificación en una de las partes de las calles la cual eso le pertenece a la intendencia que está fuera de lo legal lo que hizo el hombre y eso también nos perjudica nosotros el día de mañana que haya una inundación acá no tenemos por ejemplo salida del barrio o sea la gente que vive acá quedaría atrapada acá si fuese el caso de que hubiera inundación nosotros tampoco pretendemos que nos regalen las cosas porque también estamos dispuestos a pagar una cota si es posible que nos deje el dueño esta posibilidad o que nos den esa chance de hacernos vivienda y eso estamos dispuestos no queremos nada de arriba tampoco nos gustaría tener esa chance o sea esa posibilidad de poder hablar con él y de llegar a un acuerdo a un arreglo estamos dispuestos pero el tema es que no hemos tenido esa oportunidad por el momento pero no perdemos la esperanza tampoco bueno ojalá se pueda hablar entonces con las autoridades para buscar una pronta solución a esta gran cantidad de familias del asentamiento 3 de octubre nos vamos a ir a una pausa ahora con un homenaje a Amelia Sanjurjo Casal ustedes saben cuyos restos fueron sepultados este jueves en el cementerio de La Teja después de permanecer 46 años desaparecidas recordemos además que fueron encontrados sus restos en junio de 2023 en el batallón 14 e identificados el pasado 28 de mayo vamos a ir a la pausa con este trabajo realizado por nuestro compañero Pablo Das Neves Carlos Alfredo Rodríguez Mercader Julio Oscar César Rodríguez Rodríguez presentes presentes Eber Rodríguez Sanabria presentes Juan Pablo Julio Lorenzo Escudero Matos Juan Guillermo Fernández Amarillo Julio César Fernández 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 Amelia Sanjurjo Casal La obra de Juan Carlos Onetti será depositada en la caja de las letras del Instituto Cervantes el próximo 20 de junio en España en Madrid con la participación de su viuda Dolores Dolimur de 99 años y también la Presidenta de la Fundación Mario Benedetti Hortensia Campanella además la Real Academia Española le pidió a la Academia Nacional de Letras de nuestro país que prepara una edición conmemorativa de un texto fundamental como La Vida Breve La edición especial de La Vida Breve ya está en proceso pero se anuncia su publicación y presentación para 2025 cuando se reúna en Arequipa, Perú el Congreso Internacional de la Lengua Española El presidente de la Academia de Letras Uruguaya Wilfredo Penco explicó a la Agencia EFE que recibieron la solicitud de reeditar la obra publicada por primera vez en 1950 de parte de la Real Academia Española y de la Asociación de Academias de la Lengua Española La iniciativa forma parte de la serie Ediciones Conmemorativas que incluye autores tales como Miguel de Cervantes Gabriel García Márquez Mario Vargas Llosa y Julio Cortázar En paralelo a esta iniciativa también se conoció que el 20 de junio la última pareja de Onetti la argentina Dorotea Mur viajará a España para ser parte del ingreso de la obra de Onetti a la Caja de las Letras ubicada en la sede central del Instituto Cervantes en Madrid allí se conservan desde 2007 los textos de los Premios Cervantes habiendo sido Onetti el primer uruguayo en ganarlo en 1980 junto con creaciones de destacados nombres del cine el arte la música la danza el teatro o la ciencia Onetti nació en Montevideo en 1909 y falleció en Madrid en 1994 su primera novela El Pozo se publicó en 1939 siendo considerada un antecedente de lo que luego se conocería como el boom latinoamericano además produjo otros escritos fundamentales para la literatura uruguaya y universal como El Astillero y Junta Cadáveres y cuentos como Jacob y el Otro Bienvenido Bob o El Infierno Tan Temido Bueno muy bien esto va a pasar el próximo 20 de junio como decíamos y vamos a hablar un poco de historia ahora y también de deportes concretamente de fútbol porque hoy es una fecha muy pero muy importante se cumplen hoy 100 años del primer título mundial obtenido por Uruguay en los Juegos Olímpicos de París en 1924 un 9 de junio de ese año la selección uruguaya goleó 3 a 0 a Suiza en la final para sumar la primera estrella que tenemos en nuestro escudo si bien se trataba de una competencia olímpica la disciplina del fútbol otorgaba títulos mundiales así como en la versión de Amsterdam en 1928 donde Uruguay también sumó el segundo título y ya que hablamos de copas bueno Uruguay también se coronó campeón en la primera edición del mundial de fútbol en 1930 y ustedes saben también abrochamos la cuarta estrella estrella que está allí en el maracanoso de 1950 pero hoy 9 de junio sumamos la primera de estas estrellas del escudo y además fue el día en el que nació la vuelta olímpica además una placa conmemorativa en la plaza de los olímpicos en Montevideo fue el lugar donde quedó inmortalizado esta gesta deportiva a sus 100 años ¿qué le parece? bueno y a propósito de Uruguay y los traemos al momento actual de la celeste hubo convocatoria Marcelo Bielsa dio a conocer la lista de los convocados para la próxima Copa América y se hizo de una manera bastante particular porque bueno los convocados se conocieron al igual que se hizo para Mundial de Catar para esta edición de la Copa América la AUF fue por una forma innovadora de mencionarlos y los responsables fueron varios artistas del rubro musical y del rubro también que los presentaron uno a uno allí se pueden ver bueno 40 y 80 otros que vengarán buitres un montón de bandas y artistas uruguayos que fueron presentando uno a uno a los convocados de Marcelo Bielsa que son los siguientes en el arco Sergio Rochet Santiago Meli Franco Israel en la defensa Ronald Araujo José María Jiménez Nicolás Marichal Matías Viña Lucas Olasa Matías Olivera Sebastián Cáceres Guillermo Varela y Naita Nández en el medio campo Manuel Ugarte Rodrigo Ventancur Federico Valverde Emiliano Martínez Nicolás de la Cruz Giorgia Anderra Caeta y Agustín Canovio en la delantera y acá se esperaba la polémica pero bueno muy bien Brian Rodríguez Brian Ocampo Facundo Pellistri Maximiliano Araujo Cristian Olivera Darwin Núñez y Luis Suárez finalmente el debut de la celeste será el 23 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami ante Panamá esto será a las 22 horas y se podrá ver por la pantalla de aire en el 6.1 de TV Ciudad cuatro días después jugará ante Bolivia en el MetLife Stadium de New Jersey también a las 22 horas y cerrará el grupo enfrentando a Estados Unidos el primero de julio en el mismo horario bueno muy bien como decíamos todos los partidos de la celeste se van a poder ver aquí en nuestra pantalla en el 6.1 de aire la Copa América por TV Ciudad estamos prácticamente en el final pero nos vamos a retirar como siempre repasando el pronóstico del tiempo que dice el Instituto Uruguayo de Meteorología como arranca la semana ya lo vemos en pantalla y para mañana lunes el 10 de junio 11 grados será la mínima la máxima será de 18 para el martes martes 11 también lo ven en pantalla la mínima será de 9 y también será de 18 la máxima señoras, señoras nosotros hasta acá llegamos con la edición domingo de MBD Noticias la información vuelve a nuestra pantalla mañana tempranito a las 8 con Pilar Tejero en la primera edición en lo personal los esperamos en Así las cosas el streaming de TV Ciudad a partir de las 11 nosotros nos vamos y lo dejamos con los principales titulares y lo que se viene a continuación en nuestra pantalla que pase bien tras 72 horas sin apariciones públicas y declarar que estaba al tanto del espionaje realizado sobre Marcelo Abdala el presidente Luis Lacalle Pou tiene agenda hoy en Durazno y en Florida la ex fiscal Gabriela Fossati fue respaldada por dirigentes blancos y criticada por algunos colorados tras recomendar no entregar celulares a la justicia para evitar que se filtren contenidos a la prensa Alejandro Asteciano dijo en una entrevista que el presidente Luis Lacalle Pou lo dejó retirado y que la ex fiscal Gabriela Fossati lo amenazó para que acepte el juicio abreviado criminólogo paraguayo sostiene que hasta que los amigos de Sebastián Marcet no salgan de los gobiernos de la región su captura resulta prácticamente imposible familias del asentamiento 3 de octubre donde viven 70 menores de edad resisten intimidación a desalojo y piden que autoridades le garanticen el derecho a la vivienda la obra del primer escritor uruguayo en ganar el premio Cervantes ingresará este 20 de junio a la caja de las letras del Instituto Cervantes de Madrid la derecha y el ultranacionalismo aumentaron la cantidad de bancas en el Europarlamento tras finalizar las elecciones regionales realizadas entre el jueves y el domingo y el domingo y el domingo y el domingo